Muy buenos días muchachos, en esta oportunidad una clase más, vamos a tratar de explicarlo de forma rápida. Estamos en la época republicana, en el año 1870 aproximadamente, y algo que hay que resaltar es la presidencia de Manuel Pardo. Manuel Pardo es el primer civil, mejor dicho, a ver, para que se entienda, en el Perú por primera vez se forma partidos políticos. Y el primer partido político se llama el Partido Civil del Perú. Entonces, bajo elecciones, Manuel Pardo llega a la presidencia y le va a quitar a los militares la hegemonía que ya tenían ellos durante toda la época de la independencia del Perú. Recuerden todas las peleas, todo el caudillismo que hubo entre militares. Ahora es un civil que llega al gobierno, Manuel Pardo. Entonces la gente dirá, pues aquí ya cambian las cosas. La pregunta es, ¿por qué se interesan los civiles en llegar al gobierno? Primero, en el año 1872, ahí está, participan de esta política. Y Manuel Pardo era un negociante del WAN. Entonces, conoce todo este negocio y se da cuenta, pues, que los militares no nos dejan a los civiles hacerse ricos o millonarios, ¿no? Entonces ellos forman su propio grupo, su propia élite civil, miren, este tipo de gente, gente burgués, ¿no? Quienes llegan al gobierno y le quitan a los militares el poder. Entonces, a partir de este momento ellos son los que van a administrar los grandes negocios y las leyes van a ser para ellos, definitivamente, ¿no? El Partido Civil fue el primer partido político de la historia del Perú, ya lo acabo de decir, ¿sí? Formado, pues, por gente negociante del WAN y del Salitre, ¿ok? Que quería, pues, seguir defendiendo sus intereses económicos, definitivamente, ¿no? Un partido político viene hacia una agrupación que tiene un programa de gobierno, ¿no? Y participa en las elecciones con la intención, pues, de llegar al gobierno y ganar el poder, ¿no? Ahí están, mírenme, los civiles burgueses, ¿no? Representantes de los grandes intereses económicos en el Perú llegan al poder. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora. Muy bien, ¿quién fue Manuel Pardo y Lavall? Y ahí está. Gobernó de 1872 a 1876, ¿sí? Él lo llamó la república práctica porque todo era negocio, todo era inversión. Y en este, digamos, periodo de su gobierno va a defender la construcción de los ferrocarriles, ¿sí? Y dijo, sin ferrocarriles no puede haber progreso material y sin progreso material no puede haber en las masas progreso moral. Porque el progreso material proporciona a los pueblos bienestar y el bienestar lo saca del embrutecimiento y la miseria, ¿no? Entonces, esa era como pensaba Manuel Pardo. Lamentablemente, lamentablemente, se invierte todo el capital acá y ya Manuel Pardo afronta una crisis económica. No hay dinero, sin embargo, él sigue, él sigue apostando por la construcción de ferrocarriles. Y lo más triste, muchachos, es que se repite, o sea, bueno, se repite lo que Odebrecht ha hecho en este siglo, ¿no? Con el gobierno del Perú. Lamentablemente, Pardo va a favorecer a empresarios europeos para la construcción de los ferrocarriles. Y en este sentido va a entrar en una gran corrupción. Todo el grupo de burgueses, que solamente lo ven como negocio al Perú, no lo ven como una inversión y la mejora de su pueblo, sino simplemente tan preocupados en su inversión, recurren a grandes corrupciones. Entonces, venden el guano y salitre para la construcción de ferrocarriles nada más. Y bueno, los grandes empresarios en Europa se hacen dueños del guano y el salitre y con un precio inflado, sumamente inflado, empiezan la construcción de los ferrocarriles. Es decir, para que entiendas mejor, ¿no? Como hace Odebrecht hoy en día, ¿no? Paga por lo bajo millones de dólares a los gobernantes para que puedan salir favorecidos en las licitaciones de la construcción de obras. Entonces, son obras más caras del mundo, los ferrocarriles. Una gran parte es para la ganancia de las compañías y otra gran parte para los bolsillos de los poderosos, que están Pardo y su gente, ¿no es cierto? Entonces, eso nos conlleva a una gran crisis económica. Aún así, Pardo quiere solucionar esta crisis económica, rediseña una reforma tributaria, la descentralización administrativa, modernización de colegios y universidades, fomenta la inmigración europea, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, los capitales extranjeros llegan, pero con gran corrupción no se soluciona nada. Y lo más importante se va a vender, ¿no? Los recursos guaneros y salitreros, ¿sí? Y prácticamente el Perú se quedó sin nada. Solamente voy a resaltar lo importante de Pardo en el sentido de la educación, ¿ya? Decreta una ley contra la ociosidad y la vagancia que obliga a niños y jóvenes a seguir estudios en la escuela de grumetes, cabos o de agricultura, ¿no? Es decir, a tecnificarse en la agricultura o ser parte de la milicia. Reglamentó la instrucción primaria, es decir, puso como obligatoriedad estudiar de primero a tercer grado de primaria, ¿no? Y de forma gratuita. Pero fíjense, muchachos, ustedes podrán decir, ¡Ah, Pardo, qué bien, un hombre que se preocupe por la educación! El problema es, si no construye escuelas, la gente, ¿dónde estudie? Si no hay profesores, ¿dónde estudie? Entonces, no solamente bastan promulgar ley, sino construir colegios, construir institutos para preparar profesores. Eso es lo importante, ¿no? Lamentablemente, no se hizo. Entonces, esto quedó, pues, letra muerta, ¿no? Sin embargo, acá sí, a nivel universitario, forman la primera escuela de ingenieros civiles y de minas. Mira, en 1836, muchachos, recibió una universidad de ingenieros, ¿no? Que es la UNI actualmente, ¿no? Y la Sociedad de Bellas Artes, la Escuela de Bellas Artes Requestor, existe en unas personas viejas todavía. Lamentablemente, hasta ahora, fíjense el abandono que hay en el gobierno peruano por la educación, ¿no? A nivel tecnológico, a nivel superior, etcétera. Pero bueno, en todo caso, es digno de mencionar de pardo. Un poco atrasado, pero ya está. Hay que tener otra cosa. La situación externa, en ese momento que se vive en el Perú. A partir del año 70, 1870, en Bolivia y Perú hay un escándalo sobre el alarmante, ¿no es cierto? Digamos, la alarmante militarización de Chile. Empieza a comprar, miren, fíjense, dos buques de gran calado, ¿ok? ¿Para qué? Todo el mundo sabe que va a atacar Bolivia y va a atacar Perú. Ante esto, Bolivia y Perú firman un tratado de alianza defensiva. Todo el tratado que tú quieras, joven, pero si el Perú no se prepara para una guerra, la va a perder. Y miren, ya desde el año 70 se sabía esto, ¿y el Perú qué hacía? Nada. No se compró ni un barco nuevo. Al contrario, empezó el Congreso a disminuir la compra de armamento, ¿no? Entonces, esto, esto fue lo que ya es el preámbulo de un gobierno, pues, que no ve, que no prevé, no previene, ¿sí? Y la inminente, pues, y la inminente expansionismo chileno hacia la parte de arriba de su territorio es escandaloso. Sin embargo, el Perú dijo, no, conmigo no es. Y miren lo que hemos perdido, ¿no? Como ellos estaban más interesados en sus inversiones, ¿no? Para permitir continuar con el Partido Civil como gobierno, se proclamó como candidato al general Mariano Ignacio Prado, ¿sí? Que era un exgeneral retirado y en 1876 llega el gobierno, ¿no? Venciendo a Lizardo Montero y nuevamente el Partido Civil sigue en el poder, ¿ya? Sigue en el poder, pero sin embargo, aquí se va a venir la guerra con Chile ya en 1879, ¿no? Tres años después, Pardo va a ser asesinado, ¿no? Dos años después de su final, de su gobierno. O sea, muchachos, no sé, la verdad que es importante que ustedes conozcan esta parte de la historia como una de las peores, aparte de lo que hizo por la educación, ¿no? Muy poco, solamente decretos, fue uno de los peores gobiernos. Puede haber sido civil, todo lo que tú quieras, pero lamentablemente, lamentablemente, los intereses personales primaron, como siempre, ¿no? Hasta ahora. Y eso hace que, pues, una nación no sobresalga, jóvenes. Hay que destacar entonces esto, este análisis, porque de aquí iba a venir una de las consecuencias más gravísimas, que es la guerra con Chile y la pérdida de esta guerra con pérdida de territorio. Bueno, jóvenes, hasta una nueva oportunidad, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Gracias.